a nuestro próximo invitado que ya está con nosotros, nos estaba esperando ahí, así que le damos el agradecimiento respectivo Cristian, el flaco Leiva primero te pregunto, no hay problema con decirte flaco Cristian, porque Buenas noches Buenas noches No hay ningún problema porque muchas personas me confunden porque mi nombre es Cristian pero me han dicho Claudio, me han dicho Carlos pero el flaco Leiva es más fácil Lo dejamos flaco Lo dejamos flaco Cristian, de verdad muchas gracias primero por aceptar la invitación a nuestro programa y a nuestra sexta edición de esta temporada y con grandes invitados y tú eres uno más de estas grandes estrellas que hemos tenido en cada uno de nuestros programas y qué lindo que poder estar con nosotros un hombre de fútbol que está vigente que está ahí y de verdad primero agradecerte y invitar a todos nuestros amigos que ya se suman a nuestra transmisión de este envío del after en cancha para que le pregunten al flaco vamos a ir conversando interactuando con la gente ¿Cómo estás flaco? Cuéntanos cómo ha sido ¿en qué estás ahora? Yo creo que a la gente le interesa ¿en qué estás ahora flaco? Cuéntanos un poquito de tu vida Bueno, estamos en una etapa distinta de mi vida desde que salí de dirigir en Deportes Iquique me vine a mi tierra esto es en la comuna de Papudo en la localidad de Puyalli donde yo nací me vine a construir un sueño ese sueño era tener un complejo deportivo afortunadamente lo pude hacer pude concretar la primera parte la primera etapa que es una cancha de futbolito que tengo acá en este momento me encuentro acá porque acá ya funciona funciona en realidad todo el día en la tarde de los entrenamientos con los niños acá viene toda la comunidad en toda la provincia de Petorca en La Ligua, Papudo tengo clientes de todos lados y acá los atiendo desde el día miércoles me vengo para acá y estoy hasta el sábado, domingo y ahí me voy a Santiago porque el lunes hago clase yo soy docente ahí en el INAF donde tengo clases los lunes y ahí bueno me paso en reuniones también de trabajo viendo posibles proyectos afortunadamente hemos tenido varias posibilidades pero no hemos podido concretar porque bueno ahí vamos a conversar más adelante de lo que yo pienso de un proyecto deportivo que es lo que a mí hoy día me quita el sueño Flaco, en ese sentido yo te quería preguntar respecto en esa misma línea bueno, en este último año ha cambiado mucho tu vida en cuanto al fútbol ¿has recibido algún llamado de algún club? ¿has tenido alguna conversación quizás para volver a dirigir? ¿cómo han sido esas comunicaciones durante los últimos meses? sí, hemos tenido muchas conversaciones con muchos clubes tanto de primera como de segunda división de primera B perdón segunda profesional también hemos tenido conversaciones y bueno hemos quedado casi en conversaciones gratas porque hablamos de de lo que a uno de lo que uno siente de tener ojalá poder dirigir un proyecto liderar un proyecto general eso es lo que a mí hoy me interesa cuando hablamos de proyecto general tiene que estar comprometido a las inferiores tiene que estar comprometido el fútbol joven que que bastante conozco de eso y he tenido mucha dentro de mi carrera he tenido muy cerca y creo que es lo que a mí me interesa también bueno hoy día lo que se me ha ofrecido siempre es elegir la primera el equipo de primera y el fin de semana ya ponerte el buzo y ganar y creo que también eso bueno es parte de esto pero lo mío creo que va más allá involucrarte en general con el club es lo que a mí me es lo que yo siento por el momento es por eso que nos estoy dirigiendo porque los proyectos tienen que coincidir el que yo pienso con el con el proyecto de club y a y seguramente bueno vamos vamos a esperar ese proyecto para para que lo podamos concretar y creo que bueno yo aún soy joven todavía he podido conversar con con muchos entrenadores que que yo trabajé con ellos y que y que son personas que a quien yo estimo mucho y que y que y que también bueno un poco me han orientado en lo que es esta carrera yo soy arranqué una carrera muy larga una vuelta larga como dice arranqué dirigiendo en la universidad de chile a series menores en una categoría sub 9 hice jefe de captación y de ahí fui escalando dirigí la sub 10 11 a sub 16 fui entrenador de sparring fui analista de rendimiento fui ahí como dijo usted espía pero yo le llamo fue una la verdad que ese trabajo fue un trabajo que que a mí me enseñó muchas cosas primero me permitió ver otras realidades prácticamente yo hice casi 43 partidos en la selección mayor en 43 rivales analizándolo en profundidad hablamos que pude tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo viendo viendo otras selecciones otras realidades y y eso a mí me 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 enriqueció en lo que es la cultura de realmente cómo lo vive en todos lados cómo cómo se vive el fútbol en Dinamarca en Australia en Holanda en España ver ver los entrenamientos y las realidades de otro equipo también eso es como hacer una una un curso en directo entonces a mí me me llevé grata sorpresa mucho aprendizaje y al final también hacía un trabajo que que terminó también en muy buenos términos porque una copa del mundo la del 2014 yo prácticamente estuve casi 65 días fuera de Chile viendo la estructura de los rivales y también en el mundial y después la copa américa en Chile y que ahí hasta esa parte duró duró esa parte del trabajo porque después cuando llega Juan Antonio Pizzi yo paso paso a hacer otro otro tipo de trabajo otro lugar en el cuerpo técnico ahí yo le agradecí y le agradezco enormemente el paso que me hizo dar también Juan Antonio con Manuel Suárez que era su ayudante y ahí pasé a ser parte del cuerpo técnico de ellos me acogieron muy bien y ahí yo ya no viajaba a ver los entrenamientos sino que estaba con ellos en los entrenamientos colaborando como entrenador asistente y esa es otra etapa y después la tercera etapa en la selección mayor fue la con el profe Reinaldo Rueda donde también también le agradezco a él y al profe Bernardo Radin que yo fui ayudante de él en la en la SU-23 que también otra experiencia más que me ayudó bastante a a ser segundo a ser ayudante no es lo mismo que ser un asistente técnico entonces otra responsabilidad fuimos a Tulón estuvimos en el en el preolímpico entonces uno va se va enriqueciendo va aprendiendo distintas labores y el conocimiento que uno va teniendo en este caso de los jugadores nacionales y a nivel sudamericano eso fue bueno y entre entre todo eso pude dirigir la Sub-15 en Sudamericano Sub-15 dos generaciones muy hermosas donde desde el 2017 que tanto la 2002 como la 2004 y por ende intermedio los 2003 y 2005 generamos hay un trabajo de 5 años que hoy día se están viendo los frutos después de 5 años porque a veces la gente quiere que las cosas vengan rápido y hace 5 años que se comenzó a hacer ese trabajo y hoy día se ven los frutos donde todos los jugadores de la categoría que fueron Sub-15 hoy día están teniendo un presente en el fútbol profesional Cristian increíble todo lo que tú nos dices para que la gente también se vaya retroalimentando de toda tu vasta experiencia específicamente en las elecciones las series menores como estuviste también en esta generación dorada o sea fuiste parte de todo lo que se fue consiguiendo de lo que nos hizo vibrar a muchos y quería preguntarte eso más de la interna todo qué es lo que más rescata si pudieras definir en alguna palabra o quizás en una frase o como lo mejor o tu reflexión ¿no es cierto? Inabel ha estado en un proceso que fue histórico para nuestro país con jugadores que muchos de ellos siguen en la cúspide en la elite mundial y cómo fue compartir con ellos el día a día cómo fue el entrenamiento por ejemplo de un Jorge Sampaoli cómo era estar las vivencias ¿no es cierto? que tú mismo decías cuando estuviste en Europa viendo distintas cosas qué es lo que más rescatas y a la vez qué es lo que tú crees que más nos falta hoy para que el desarrollo de nuestro fútbol por lo que tú viviste en otros países pueda generar un cambio un chip de verdad mira fueron nueve años en esos nueve años que se pasaron primero volando porque yo recordábamos el otro día la fecha del 4 de julio del 2015 y yo claro en mi celular tengo muchas fotos de esa época tengo algunas fotos con muchos jugadores y yo si hay algo que puedo decir de todos los jugadores que pasaron y lo voy a resumir en una sola palabra que es respeto respeto por el trabajo yo tengo un gran respeto por el trabajo que hicieron ellos y ellos hacia uno por lo que uno hacía siempre de ser una una persona entregada al máximo primero al fin que todos teníamos un fin común que era poder obtener y dejar a Chile en lo más alto en cada competencia el eliminatorio principal que nosotros cuando cuando asumimos el 2 de diciembre del año 2012 con el profe Jorge Sampaoli desde esa fecha que empezamos y no paramos y no paramos hasta hasta con él hasta la Copa América que logramos el título en Chile y todo pasó muy rápido uno no disfruta nada y por eso yo le comenté alguna foto que decíamos éramos tan felices y no lo sabíamos porque no logramos disfrutar tampoco logramos dimensionar hoy día sí se dimensiona yo miro en mi casa en mi departamento en Santiago miro de repente en un rincón y yo tengo cinco medallas ahí que que están ahí en la esquina y son dos copas que nos regalaron de recuerdo y y lo y me pongo a pensar y dice estas son son cinco medallas yo tengo las cinco y y no sé qué va a pasar cuando para poder lograr poder generar esas cinco si no hay una y uno dice bueno ya la Copa América pero no sé después de la Copa Centenario fue la segunda la tercera fue la Copa Confederaciones que fue el segundo lugar la nos entregaron la la extinción del Mundial del 2014 y la Copa América cuarto lugar son cinco medallas que yo tesoro y le tengo cariño especial porque es parte de la historia y los jugadores que son los principales artífices de todo esto el grupo de trabajo que que lo que que se pudo concretar también mirabas la foto que uno tenía y y en ese momento hay una foto que que estamos bueno Jorge Sampaoli Sebastián Beccacese Paqui Meneghini y Nico Díez o sea habíamos cinco entrenadores y y yo decía bueno esto pasó hace siete años atrás y hoy día donde estamos todos o sea hoy día somos todos grandes Paqui está en Everton Seba está con Nico Díez están en Argentina bueno nosotros también cada uno hizo su carrera y y fuimos creciendo el propio Sampaoli la carrera que hizo después lo que su 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 es un técnico hoy es un técnico de elite y y de verdad que eso enorgullece es porque parte el trabajo eh las relaciones que teníamos con con el grupo de trabajo más los jugadores creo que se coincidió todo y bueno y hoy día venlo venlo de afuera en la tribuna yo afortunadamente siempre soy bien recibido tanto en Quilín como en Pinto Durán voy y paso a ver una vez al mes paso a ver a la gente a la gente de la cocina a la gente de la cancha eh a los maestros eh que que hacen los jardines son gente que casi pasaron mucho más tiempo eh con nosotros que la familia que nuestra propia familia nosotros vivíamos vivíamos ahí en en Pinto Durán eh toda la semana hasta el sábado y el sábado no íbamos los estadios volvíamos el lunes teníamos horario que cumplir eh y por eso que la vida se pasó rápido eh y lo que sí bueno logramos dejar esa esa ese ícono ahí de los resultados pero pero creo que lo más importante de todo esto fue las relaciones que dejamos ahí con toda la gente que trabajó si Cristian se te escucha bastante emocionado recordando todos esos momentos y en cuanto al al primer título la la Copa América del del 2015 eh ustedes en qué momento volviendo un poco a lo a la interna en qué momento se dieron cuenta realmente que que podrían salir campeones en ese entonces que que sintieron realmente que se podría dar esa opción de de salir campeón y y dejar una huella en la en la historia del fútbol chileno yo creo que primero fue bueno el la forma que el equipo jugaba primero eh Chile eh logró tener una una forma de juego muy clara eh que que principalmente nos llevaba a que el equipo protagonizara todos los partidos independiente de de la cancha independiente del evento tanto de lo no sé yo siempre recuerdo que un partido ícono que que fue antes de antes del mundial un partido jugamos con Alemania en Stuttgart donde Chile jugó un partido excelente terminamos 1-0 pero eh lo que lo que reflejaba en el rival siempre Chile en esa época eh siempre lo se sometía al rival entonces eh creo que el porcentaje de de hasta de de resultado era muy fue muy amplio o sea creo que un 86% de rendimiento había siempre y y y la gente y lo y el equipo se acostumbraba a ganar y sabía que en algún momento los goles iban a venir y ganaba eh creo que el click fue el mundial primero porque en el mundial se mostró se mostró un muy buen juego primero con Australia eh después con España que eh creo que uno de los del o es el partido más eh importante que Chile ha ganado en un en un mundial y que le ganó al actual al al vigente campeón y con autoridad no 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 como creo que ese van a pasar los años y y desde el himno hasta el final fue se va a recordar la historia una exhibición una exhibición después eh el partido con con Holanda que fue muy táctico muy muy eh un partido que bueno que Chile Chile pierde pero perdimos y pero claro las sensaciones son que que se podía y que bueno que que una que una que un rebalón no era una caída y después bueno el épico del partido con Brasil que 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 también bueno que Chile podía se podía se podía y y en un mundial se podía hacer un buen juego y y creo que ahí dejó la marca registrada el equipo y y de ahí bueno todo ya es sabido que que los jugadores se juramentaron que que la Copa América en casa iba a ser la la ocasión iba a ser el momento épico y y esa disposición de todos los jugadores la entrega y por eso yo siempre digo el respeto que ellos tuvieron por primero por por mantener una idea por el compromiso por el juego y después lo que lo que lo que lo que vieron ellos era era entregarse al máximo y y bueno la Copa América en Chile lo fue así y y nuevamente partidos épicos que que no que se no se van a olvidar nunca más y ese logro que se consigue bueno yo por eso le digo para que se ojalá se 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 pueda lograr nuevamente eso pero para que se una todo eso tiene que ser algo primero que se que se que se une todos los entes y que y que los objetivos sean en los mismos y creo que ahí es donde cuesta alinearlos a todos para que se puedan conseguir este tipo de objetivos Cristian alineando esa misma pregunta que que te hacía ahí Gonzalo cuando claro pasaba mucho en Chile nos pasa en todos los deportes especialmente en en nuestro país por ejemplo vimos lo del Chino Río número uno después era como ya que viene después porque era como era todo el mundial de Francia 98 después las medallas olímpicas el me acuerdo el Bronson Sydney pero como que siempre faltaba unir éxitos por ejemplo y lo que sucedió con la selección chilena en ese tiempo fue aquello se dio aparte de romper la historia de ganar un primer título para nuestra selección como fue la Copa América vino consecutivamente la Copa Centenario y eso también marconito porque se consiguen dos títulos muy rápidos y uno por ahí decía estamos estamos viviendo algo que de verdad nunca lo pensamos o sea ya con la Copa América la primera aquí en Chile era como algo decorar ya una generación que a gritos pedía algo pero ya la Copa Centenario como que de verdad el chileno no entendía lo que estaba pasando y te pregunto a ti Cristian ¿en qué momento se dieron cuenta también jugando la Copa etcétera iban con la intención me imagino esta selección es ganadora iban con la intención de ganarla pero ¿en qué momento se dieron cuenta y dijeron oye vamos lo más seguro es que ganemos un segundo título y de esta forma y fuera de Chile y con otro entrenador y ya sabía que era un equipo consolidado ¿cómo se toma en ese segundo título te lo pregunto a ti Cristian cuando se consigue cuando se le gana nuevamente a Argentina que era como una película repetida y más encima por penales ¿cómo fue la sensación quizá en el camarín si es que tú estuviste Cristian cuando se gana ese segundo título ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente Cristian? son dos títulos totalmente distintos primero por la dirección técnica el primero con Jorge Sampaoli y el segundo con Juan Antonio Pizzi donde fueron momentos difíciles porque yo bien me recuerdo que yo viajé a Estados Unidos a ver las previas de muchos equipos y jugamos partidos de preparación con Jamaica en Viña y con México en San Diego y claro yo estaba en Estados Unidos viendo los rivales viendo partidos haciendo análisis de otros claro y cuando me encuentro con el grupo que fue el partido que fue el porque claro perdimos Jamaica perdimos México y perdimos Argentina en el inicio y el segundo partido fue con fue con Bolivia que también en una cancha que estaba horrible me acuerdo que era una cancha sintética pero arriba tenía el pasto artificial o sea tenía y Chile nosotros no jugamos bien ese partido al final terminamos ganando igual por un penal y el ambiente en general era negativo negativo por la prensa y que la cabeza de Pizzi y que todo era todo negativo y que están hoy día afortunadamente están los recortes y los diarios y hoy día uno tiene acceso a eso antes se olvidaba pero hoy día si tú recuerdas todos los diarios era que el partido con Panamá era definitorio para la cabeza del entrenador para los medios y bueno fue ahí donde el grupo en lo más difícil se unió en general y bueno sacó la mejor cara en el partido con Panamá y claro y eso permite clasificar y de ahí en más ese partido significa que el equipo tomó confianza como que volvió a cuestionamiento yo me acuerdo que leía y había cuestionamiento de todo hasta Claudio Bravo estaba cuestionado es increíble que Claudio con la jerarquía que él tiene y que tuvo en ese momento se cuestione y eso también bueno en la interna dolió mucho y eso permitió aunar esfuerzo aunar las ganas y un partido memorable en la historia nuevamente con México que el equipo termina dando una cátedra y claro pues viene Colombia en el partido más largo como que se para ahí por una tormenta y Chile termina ganando una semifinal con propiedad Colombia para jugar nuevamente la final con Argentina y los muchachos siempre 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 mostrando su mejor cara su mejor juego esa disposición a querer a que el equipo juegue de la forma que yo siempre recuerdo y he escrito mucho dentro de mi de mi archivo tengo mucho análisis entonces uno habla del ADN de Chile yo siempre hablé del ADN de Chile y el ADN tiene que ver con conductas que nosotros veíamos los jugadores y que se repetían normalmente esas yo tengo todas las jugadas todas las imágenes las tengo guardadas porque ahora como yo hago clase si quiero mostrar un desdoble por ejemplo muestro desdoble de Gosellur y desdoble de Isla tengo 37 goles de los 156 goles 137 fueron de desdoble perdón 37 goles fueron de desdoble y desdoble de todos los jugadores y desdoble que se entrenaban de esa forma apariciones de Vidal de Arangui de los volantes tengo 28 goles y los 28 goles están ahí afortunadamente tengo bibliografía propia porque nosotros teníamos cámara táctica todavía tengo guardo yo los 99 partidos yo estuve en 99 partidos en la selección mayor y tengo guardado los 99 partidos en una cámara propia cámara táctica que era la cámara que nosotros usábamos y claro yo me pongo a revisar esos partidos y son materiales que no lo tiene nadie lo tengo lo único que lo tiene lo tengo yo imagínate el valor que tiene ese valor en la cultura táctica que uno muestra para enseñarlo yo por eso bueno escribí un libro que todavía no ha sido publicado que tiene que ver con la táctica ya donde hablo de todos estos conceptos de desmarcación es súper entretenido yo hoy día doy clases doy cátedra porque tuve nueve años en el análisis yo soy profesor en INAP también hago el curso de análisis tecnológico que se llama que lo doy ahora en octubre yo también soy el profesor y esta es la quinta versión donde uno le enseña a los alumnos a cómo analizar tanto lo que significa el análisis propio que es de tu equipo y lo que es el análisis del rival y ciertas características conductas que le sirven a los entrenadores y que le sirven a los equipos de trabajo y ese material yo se lo muestro a los alumnos se lo muestro a estos chicos cuando nosotros iniciamos la sub-15 también todos estos materiales yo editaba editaba guardaba esto me puede servir acortamiento de espacio esta presión cómo se trabaja la presión cómo se hizo la presión la reacción a la pérdida mira cómo reacciona este jugador mira cómo este estímulo entonces todo eso a la larga sirve para que los jóvenes jugadores puedan ver esas conductas y bueno y después la puedan replicar si Cristian en cuanto a eso mismo tú como bien lo decías trabajas con con los más chicos haces clases actualmente tienes ahí una escuela estuviste a cargo de sub-15 sub-17 de la selección chilena hace poco Jaime García el técnico de Ñublense salió dando unas declaraciones de que bueno actualmente los más chicos pasaban mucho en el celular jugando mucho Nintendo y que eso prácticamente nos está dejando sin futbolistas qué opinión tienes tú respecto a eso y cómo lo ves tú que estás ahí en el día a día con los más chicos creo que bueno Jaime tiene mucha razón porque también Jaime tuvo un camino también largo en el fútbol joven y la realidad yo siempre hablo hoy en día que estoy haciendo clase a los niños hablo de lo que era ante la pandemia y estallido social y el post pandemia y estallido social hay una forma distinta de educar porque los niños hoy día yo los veo de niños de 6 de 7 8 años y les cuesta hasta correr donde salen poco donde nosotros o donde en el pueblo que yo vivo nosotros pasamos arriba los árboles y libre y hoy día está todo imagínate lo que debe ser en Santiago para un niño que no puede salir a la calle eso es terrible y la libertad que uno y la seguridad que uno tenía siempre en la calle hoy día no está entonces todas esas cosas claro la tecnología ayuda y hoy día hablamos que la tecnología es como un arma que te ayuda para algunas cosas pero para otras cosas pasa a ser el enemigo el enemigo de la obesidad la tecnología el enemigo número uno de la obesidad es la tecnología porque la comodidad y todo está en una aplicación y no quieren salir no quieren salir a pasear porque la aplicación te trae la comida no quieren salir a jugar porque lo tienen en la play y en el celular nosotros nos reímos porque hasta uno mismo yo me quiero quiero que pase el tiempo rápido y me pongo a ver TikTok porque TikTok pasa así y el algoritmo de TikTok te va a hacer todo lo que tú querís ver lo veía ahí hasta para eso son adivinos entonces querís que el tiempo pase una hora y media y te ponía a ver TikTok y te pasas boom volando es adictivo exactamente y la necesidad que hoy día tienen los niños de jugar de saltar de poder de todas estas cualidades que son porque aquí hablamos siempre de las cualidades naturales nosotros en Chile lo que uno detecta siempre en el fútbol joven son cualidades las cualidades que son naturales porque después si le vamos a enseñar a un niño que no tiene habilidades que no tiene y le vamos a enseñar si te va a demorar un montón de tiempo hoy día tú tienes que optimizar tu tiempo optimizar los recursos cuando hablamos de recursos no tiene que ver con los recursos económicos sino con el recurso que tú tienes y ahí donde está la observación y por eso toma gran valor nuestros antiguos profesores yo tuve muy buenos profes el profe Álamo el profe Bacha José Zulantá y el profe que el gran valor de ellos es la observación personas que detectan inmediatamente cuál es la cualidad la mejor cualidad de un jugador claro porque uno dice a Messi lo vemos todo todo lo vemos Messi pero al jugador que tiene cierta cualidad y que no ha sido estimulada y que hoy día vemos nosotros hacíamos estadísticas y yo principalmente con mi equipo joven y hacía estadística cuántos jugadores por ejemplo tienen su tienen constituida su familia increíble la mitad no está constituida la familia o no tiene padre o no tiene algo no hay la mitad entonces eso es la realidad de hoy y ahí viene la realidad afectiva imagínate un chico que tú le vas a exigir que tiene que salir campeón que tiene que hacer esto y el chico no tiene ni siquiera tiene afectos entonces parte el profesor de generar eso afecto hoy día gracias a Dios tengo todos los jugadores que yo he tenido en gran medida uno primero es eso es descubrir a ellos es ver qué vive dónde duerme qué come yo le voy a exigir imagínate en selecciones nosotros jugamos mundiales y nosotros exigiendo a los jugadores que no tenían ni siquiera para el desayuno entonces esa es nuestra realidad esa es la realidad de Chile hoy la realidad nuestra es que la gente tiene que ir a comer ahora en las vacaciones de invierno tienen que ir a comer al colegio o sea con esa realidad convivimos hoy entonces hay que estar actualizado hay que conversar con los con los entrenadores la realidad yo siempre conversaba en no sé llamaba a cualquiera en Arica en Iquique en Antofagasta llamaba a los entrenadores para ver la realidad la realidad del de la Serena la realidad del de Puerto Montt tratar de en ese tiempo nosotros visitábamos y conocíamos o en algún momento los conocimos y uno les pregunta ¿cuál es tu realidad? el jugador del sur que tiene que una barcaza para ir a entrenar a Puerto Montt o sea eso lo vemos aquí nosotros yo siempre por eso le tengo mucha estima al técnico nacional y yo creo en la capacidad de los técnicos extranjeros porque he trabajado con ellos pero muy meritorio lo del técnico nacional que que le pagan poco y que después tienen que entregar primero valores y después detectar los talentos y después la enseñanza de lo técnico táctico o sea son etapas hay etapas que bueno que uno como profesor hoy día las enseña que son la realidad de las etapas en cual en que etapa el chico tiene que aprender ciertas cosas o sea nosotros le damos exigir a un chico de nueve años que tiene que ganar ganar y salir campeón y campeonato 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 olvídate el chico tiene que a esa edad tiene que disfrutar tiene que gozar tiene que aprender tiene que aprender jugando y después a los trece catorce sí ahí tiene que tiene que uno fundamentar para poder enseñarle a ganar enseñarle a respetar que hay cómo cómo ganar para que después ya los diecisiete años sí sí bueno ahí ahí es la realidad ya son adultos ya van a vivir ahí con 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 la competencia y eso si no si lo enseñamos mal del inicio estamos mal Cristian es muy lindo escuchar digamos cada uno en la enseñanza de verdad yo siento no sé tú Gonzalo que estamos hablando de verdad con el profesor que nos cuenta no sé esto cada uno las vivencias lo que está pasando la realidad y eso eso verdad es lindo para toda la gente y es el quiebre que quería hacer para toda la gente que nos está viendo que nos están llegando los saludos y que también aprecian tener este tipo de conversaciones porque la gente por sí que quizás no está como Gonzalo como periodista viendo todo el día contingencia etcétera que más o menos conoce un poco lo que está pasando en el fútbol chileno la gente se queda con las noticias con el resultado que los equipos chilenos no pasan las copas internacionales que la selección la generación dorada está digamos viviendo sus últimos días que no hay generación y todo es malo pero bueno hay una realidad que también que se está conviviendo que está pasando y no es fácil y que bueno Cristian y te agradezco que nos estés dando toda esta cátedra de lo que hoy pasa y que no es fácil llegar y salir campeonas del mundo no es fácil llegar y conseguir una Copa América llegar a finales de Libertadores porque hay que tener un desarrollo y que tener un buen plan de trabajo así que primero agradecerte por eso Cristian y bueno quiero compartir algunos mensajes de la gente Mario González por ejemplo nos dice saludos profe Leiva gracias por todas sus enseñanzas Cristian Durney Díaz muchos saludos profe Enrique Silva nos dice aquí usted ve si contesta aquí profesor nos dice saludos al panel que hay de cierto profesor Cristian que estuvo cerca de llegar a Deportes Santa Cruz bueno ahí usted verá si no puede contestar esa pregunta y bueno la gente que interactúa con nosotros que le demuestra su cariño profesor se nota que que ha dejado un legado no tan solo en los equipos que ha estado en la selección sino también en lo que es su trayectoria y su forma de ser que hoy así nos ha demostrado bueno profesor antes de contestar esa última pregunta de nuestro no sé toda la gente que nos está viendo de Eduardo en este caso ¿cómo analiza todo esto Cristian? de este como ve con nostalgia que Arturo por ejemplo esté llegando a Sudamérica que Charles tú por ahí también si bien puede seguir un tiempo más en Europa esté coqueteando ¿no cierto? con una vuelta a Brasil también Sudamérica incluso Alexis ha hablado hace poco rumores con el Flamengo que toda este lead de toda esta generación que usted nos da de los títulos de todo lo que está todo lo que consiguió hoy en sexta mía esté como viviendo sus últimos días hay que decirlo ¿no cierto? la edad también todo lleva a un camino y ver ¿no cierto? que la gente misma porque quizás usted puede tener otra visión pero que la gente misma diga bueno se acabó o se está acabando ya todo lo que pasó primero analice un poquito las situaciones de Arturo Alex etcétera nuestra grande estrella y cómo ve el futuro porque por lo menos desde acá desde la prensa podemos decir que no sabemos mucho ¿no cierto? más allá de la interna que usted nos puede enseñar vemos como un futuro bastante complicado lo que viene con Beriz etcétera como que hay que tener todo un desarrollo nuevamente a ver lo de lo de nuestros jugadores la etapa que viven hoy ellos están en plenitud lo demostró Mauricio cuando vino a Chile en su primer partido él se colocó como que hubiese jugado tres años en la Católica entonces eso pasa con todos los jugadores que están en el exterior y que tienen hoy día tienen otra cultura para convivir en esta y eso es lo que uno trasciende a los jugadores jóvenes un poco les muestra cómo es estar en la elite yo siempre a ellos les digo qué es lo que es estar en la elite en la elite significa que tú desayunas de buena forma después te vas al entrenamiento preparas el entrenamiento con tu prevención de lesiones con tu prevención en lo muscular después empieza el entrenamiento que es la disposición técnica táctica que tenga el entrenador que va a ser una hora y después de eso continúa con tu preparación tienes que almorzar tienes que aprender idioma tienes que o sea los jugadores hoy día de elite están las 24 horas tienes que descansar lo que tienes que descansar tomarte un avión jugar volver a hacer lo mismo toda la semana pescarte otro avión y venir a jugar por tu selección y eso durante toda tu carrera y eso no lo vemos nosotros acá acá el chico del que es su primer contrato lo bajará el papá y si hay almuerzo lo que hay nosotros partimos siempre educando no al niño sino que educando al padre a la madre porque ella es la que cocina y qué es lo que tiene que comer el niño el niño si tú le decís no tiene que comer esto hay que decirle a la que compra primero la comida al papá o a la mamá que compra la comida y que le hace la comida y si es que se la hace porque imagínate si trabaja la mamá ¿qué le hace la comida al chico de élite? y hablamos de que y después le tenemos que exigir entonces todas esas cosas son las que uno trata de ver en estos jugadores reflejarlo y ellos yo no tengo duda y nunca no por un resultado negativo uno va a pensar que ellos no los chicos se van a preparar a que ellos digan que no porque así lo así lo vi así lo vi así lo así lo vi yo como como ellos llegaban a entrenar y realmente el pasto como que lo quemaban porque acostumbrados a entrenar a una intensidad que es poco habitual ¿por qué? porque eso es la elite la elite si al jugador le quieres llevar a eso que algo que no conoce le tienes que enseñar cuál es la forma para que ah profe usted tenía razón ah profe usted tenía razón que en Europa era así y como lo vengo diciendo hace cinco años que era así toda esta yo hoy día estuvo aquí conmigo en el complejo deportivo vino a verme y me emocioné mucho que a Tomás Larcón a Tomás yo lo conocí cuando era sparring de la selección a los 16 años y él venía de Granero de Rancagua y todo el camino que hizo Tommy hoy día él les contaba acá a los chicos cuál es su camino y su camino hoy él es jugador de élite él está en la en la liga competitiva y su y su visión es esa es mantenerse y subir pero yo estoy seguro que lo va a hacer porque ya es un jugador de élite y eso es lo más cercano que tienen ellos o sea hoy día no sé los jugadores de la 2002 que nosotros tuvimos la del mundial por ejemplo hoy día estos son todos jugadores que se están convirtiendo en jugadores de élite Vicente Pizarro Joan Cruz Alexander Oroz o sea nombrarlo yo no quiero nombrarlo a todos porque son todos todos jugadores desde el inicio de su nosotros le mostramos junto bueno ahí pasaron Hernán Caputo varios los técnicos de los clubes que también uno nos dice esto es esto es una cadena o sea y nosotros somos un eslabón porque lo demás lo hacen todos todos participan uno tampoco se va se puede atribuir nada en los jugadores uno tiene que hacer su trabajo y tratar que este este eslabón que te toca a ti bueno de hacerlo de buena forma pero aquí entran mucha gente a mucha gente a hacer su trabajo por eso tratamos de ser profesionales porque eso es lo otro nosotros que convivimos hoy día con un apoderado y claro nosotros somos profesionales de esto yo para para estar en el lugar que estoy me tuve que preparar mucho tiempo tuve que primero estudiar después bueno en haber sido jugador profesional también te ayudan en cierta parte pero lo demás tenés que prepararte después en cada viaje en extranjero tratar de conversar con mucha gente con muchos entrenadores y eso aprovechar la oportunidad no sé yo un viaje que fui a a Finlandia y me quedé en Europa para ir a mirar para ir a observar para ir a conversar hoy día mira la suerte yo estuve con Juan Malillo acá trabajando en Chile y después Juan Malillo fue asistente de Guardiola entonces el profe Reinaldo era amigo de mucha gente que te ayudaban siempre a un buen consejo hoy día en pandemia nosotros aprendimos mucho escuchando charlas es por eso que también yo nunca me niego a nada no me niego a ninguna charla una entrevista de exposición porque la gente ni sabe lo que a mí una vez me dijo un periodista que yo era videísta videísta y yo le dije me levanto a las 7 de la mañana para prender el computador para analizar meter editar viajar ver a ver para ser videísta no 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 lo que uno hace es análisis y eso es profundo pero y qué qué respuesta si yo tuve 7 años sin dar entrevista o sea la gente ni sabía lo que y todavía porque ahora por las charlas por lo que uno es como 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 profesor uno tiene que contarle para que después el alumno después bueno hay muchos lugares hoy en día se abrió un abanico tanto en los equipos de trabajo como en la en el periodismo de comentar de hacerlo bien con datos con estadísticas y yo le doy cátedra de eso porque lo hice durante 7 años e igual igual hablo con con varias personas varios entrenadores que que también están en el mismo camino y antiguamente nosotros que jugábamos al fútbol y yo tuve a Raúl Toro por ejemplo de entrenador y Raúl Toro estaba con Mario Craio y Lati y eran los dos y y en San Felipe teníamos los dos y se arreglaban los dos y bueno y hoy día yo miraba una vez una foto que teníamos en Suecia y Dinamarca con el profe Reinaldo habíamos 5 entrenadores y habíamos 22 auxiliares y habían 5 jugadores entrenando el primer día y habíamos de polerita ploma de cachaquita ploma habíamos 22 auxiliares o sea entre entre fisio entre kinesiólogos médicos y todo lo staff o sea imagínate lo que Raúl Toro en San Felipe nosotros estábamos el doctor Bill que era el doctor que venía a los partidos y no habíamos estamos hablando del año 2000 entonces el fútbol cambia evoluciona y claro hoy día somos profesionales y como profesionales nos debemos hacer bien nuestro trabajo y que también la gente sepa lo que hoy día se está haciendo porque nadie te va a informar totalmente y bueno Cristian tú nombrabas varios nombres que los tuviste en la selección sub-17 en el caso de Daniel González también tal de Joan Cruz Vicente Pizarro Alexander Aravena Alexander Oroz por nombrar algunos de los que podemos ver actualmente en la primera división del fútbol chileno para ti personalmente que se siente ver ese salto de los más jóvenes y si tienes también relación todavía con ellos si intercambian mensajes con alguno en especial si tenías algún regalón quizás algún mensaje por TikTok que tú decías que la sabes ocupando actualmente no, y se rían los chicos porque uno los educaba a ver si van a subir historias y cosas suban cosas entrenando no estén subiendo otras cosas y lo hacen lo hacen los chiquillos son muy inteligentes jugadores inteligentes hagan eso suba ¿qué va a subir? que está comiendo un chocolate suba que está entrenando suba que está entrenando a ver vea que sube Arturo Viral que sube Alexis Sánchez que está subiendo Cerro que Arturo está en el gimnasio que sube Cristiano Ronaldo que suben ellos y aproveche la red social para eso para que la gente vea que usted que usted está entrenando bueno y en general ellos bueno todos todos yo no la verdad que uno prepara los entrenamientos y prepara para todos no para uno solo y claro toda esta generación 2002 la 2003 la generación 2003 donde nosotros en un mundial yo llevé cinco jugadores menores yo pues miraba las listas de todos miré las listas de todos los participantes del mundial y nosotros éramos los únicos que llevamos menores había otros que llevaron un par de 2003 pero nosotros llevamos cinco jugadores y tú veis hoy día la base de la selección sub-20 son esos cinco jugadores Vicente Reyes Cristian Riquelme el capitán el Dani Gutiérrez Joan Cruz y son los jugadores que hoy día ya tienen partidos internacionales y tienen mundial en el cuerpo entonces es un avance ah y el otro menor era imagínate yo llevé me criticaban y me decían ¿por qué llevaba a Lucas Asadi? ¿quién era Lucas Asadi? estamos hablando del 2019 nadie conocía a Lucas Asadi y hoy día a Lucas Asadi pasa con con Darío Osorio son dos tremendos proyectos Lucas es un jugador que lo tuve yo a los nueve años en la SU-9 de la U cuando la profesora Isabel Berrío era la profesora de la SU-8 y eran todos niños lo conocí niñitos a él y al Chelo Morales los dirigimos que un día la profesora Isabel no pudo estar en un partido y bueno todavía guardo esas planillas y esas cosas imagínate cómo pasa la vida cómo te pasa la vida y los jugadores yo me recuerdo también que tuve a Cristóbal Campo a los nueve años yo tengo una historia muy bonita después Maradito si hay tiempo la voy a contar cuentes sí esas son las cosas que aportan que dan cosas antes que nos cuentes esa anécdota Cristian le quería preguntar por estos dos casos especiales que hoy están marcando bueno usted va a hablar de Lucas Asadi y también Joan Cruz ha salido distintas informaciones que más que nada que va por que imagino pasan todos los planteles Cristian especialmente como Colo Colo la U Católica en donde Joan no ha tenido minutos ha sido bastante difícil su temporada y uno siempre se le viene a la mente cuando empezó a salir el nombre de Joan esos dos goles a Brasil que yo me imagino que ese partido quizá usted lo debe tener todavía en su cabeza ganaban 2 a 1 en Brasil se termina dando vuelta y creo que Brasil después termina siendo campeón no recuerdo usted me puede corregir 3-2 termina ese partido y jugando la ciudad de Brasil de verdad que muchos nos ilusionamos y especialmente con este chico Joan que empezó a salir que hace esos dos goles hoy bueno lo reflejo en el momento de hoy donde salieron informaciones que está pidiendo salir del club y hay algunos hinchas usted sabe que la red social le da para mucho así que también decían que por qué se va tiene apenas 18 años etcétera es un gran proyecto es el gran proyecto para muchos de Colo Colo ¿qué consejo le daría? no sé si usted quizás nos puede aportar en algo pero ¿qué consejo hoy? como usted me imagino que lo debe tener todavía como como su muchacho ¿no es cierto? también lo debe mirar a usted de esa forma como su gran mentor ¿qué consejo le daría a Joan? porque más allá de que esté o no pasando esto el que no esté sumando minutos etcétera cualquier jugador le afecta y está bien especialmente por lo que había logrado la temporada pasada que Gustavo Quintero le había dado ¿no es cierto? las posibilidades y me imagino que no debe ser fácil especialmente por un chico de 18 años cargar con una presión de ser el proyecto Colo Colo y que ahora no es cierto se está hablando incluso de una posible salida a préstamo etcétera ¿qué consejo le daría Cristian a Joan en este momento? ya le dije a él tengo línea directa con los jugadores un poco porque trata uno de cuando uno habla en esta parte y uno trabajó uno habla del acompañamiento si uno no termina de acompañar se quebran y se produce se produce esta fisura entonces el acompañamiento tiene que ser permanente y en general los jugadores saben eso que cualquier estando bien o estando mal siempre mantenemos tratando de un mensaje o donde te los cruces por ahí cómo va tu carrera todas estas cosas que hoy día lo están viviendo estas cosas las conversamos a los 14 años ¿qué es lo que te va a pasar? ¿qué te va a pasar? vas a tener un contrato cuando uno empieza en la etapa inicial que son 14 15 años ninguno tiene contrato primero después ninguno tiene un contrato con una marca segundo ninguno ha jugado partido internacional entonces y ahí uno viene esto te va a pasar y tú estás preparado o no estás preparado entonces tienes que prepararte para esto hay momentos que vas a jugar y no vas a jugar o sea tú cuando estás jugando vas a entrenar de una forma y cuando no estás jugando vas a entrenar de la misma forma entonces bueno esto él y todos los demás eso ya lo saben ellos tienen que entrenarse tienen que prepararse para cuando te llegue el momento y todo esto que sale yo jamás he escuchado una declaración de Joan entonces comentar algo que él no dijo no tiene sentido el día que él salga de una conferencia hablando bueno ahí seguramente se comentará pero pero todos estos jugadores en general tienen esa base de que tienen que prepararse y tienen que entrenar para cuando les toque y cuando les toque su momento lo tienen que demostrar como lo hicieron Joan yo lo llevé al mundial y Joan no era titular pero no porque no sea un buen jugador sino porque él no estaba preparado para ser titular en un mundial y lo fuimos llevando lo fuimos preparando nosotros tenemos varias yo tengo varias anécdotas con él lo llegué a llevar a Finlandia primero estamos hablando de cuando estaba Hernán Caputo todavía en la sub 17 y yo me voy en abril a jugar un un torneo en Finlandia un torneo sub 16 y justo como yo tenía la sub 15 entonces dije voy a llegar una mezcla entre los mejores la proyección de la 15 y lo que la proyección de la 2003 que va a servir para la base de dos años más imagínate la forma de pensar que yo tenía lo conversamos en ese momento y al final elineamos el equipo sub 20 la que está ahora fue Rocco fue Bastián Silva fue Dani Gutiérrez fue el negro bueno me acuerdo muy bien el equipo exacto ahora pero fue Joan más Sammy Gutiérrez Paolo Guajardo que hoy día también está la sub 20 y los 2004 que son Lucas Azad y este tipo de jugadores entonces cuando él fue allá y nosotros preparamos ese torneo cuatro meses antes entonces yo lo fui a ver y le dice usted Joan Cruz me han hablado muy bien de usted sí sí bueno ¿sabe qué? pero tenemos que jugar vamos a jugar con Finlandia vamos a jugar con Suiza vamos a jugar con Corea y necesito otro ritmo otro ritmo internacional y ahí se preparó y los primeros entrenamientos se apretó me acuerdo muy bien del gemelo y claro porque ¿sabes por qué te pasa eso? porque claro tú juegas acá en el medio local y claro haces goles perfecto pero después cuando vamos a jugar a otro nivel vas a tener que acelerar apurar y así no te va a alcanzar y él se preparó y ahí venía la alimentación y el tema y al final la rompió la descoció la descoció allá y claro y eso le permitió también posesionarse cuando estaba Hernán Caputo todavía y él fue convocado a unos partidos amistosos y claro después se va Hernán y ahí yo asumo esos jugadores que ya conocía y que y que inmediatamente Joan tenía ganado su lugar porque había hecho un tremendo torneo en Finlandia pero yo no tengo duda que él finalmente más que un proyecto de Colo Colo pasa a ser es un proyecto de fútbol chileno son son jugadores que que en general tienen tienen que tener este momento porque se encuentran con cosas que nunca vivieron y el mensaje en este acompañamiento permanente es que que se tienen que entrenar de mejor manera porque siempre hay una mejor manera para entrenar y prepararse para cuando te toque y bueno y pensar en en el objetivo que tienen ellos que el objetivo principal de ellos es ser internacional y que y que ser internacional significa lo que te nombré hace hace un tiempo no no tomar desayuno una hora antes del del entrenamiento sino que tomar dos horas antes para que tu alimentación para poder hacer el preventivo después de terminar después de terminar la práctica consumir lo que tienes que consumir realmente en proteína para recuperarte y a ese uno le comenta ¿qué es lo que hacen los jóvenes normales? los jóvenes normales van a latarte al mall y va con su colola y listo ¿y qué hace el jugador de élite? tiene que entrenar tiene que prepararse muscularmente tiene que mejorar su condición corporal porque si no no es y eso es lo otro que uno les comenta siempre esto no es para todos no es para todos es para el que quiere nomás ni siquiera para algunos sino que para el que interpreta esto de buena forma y después bueno por eso aparecen así y se van y son internacionales es por eso que que el jugador después se da cuenta de eso y que lo vemos a niveles y puede responder de buena forma porque está preparado Profesor de verdad ha sido una charla tremenda de verdad podríamos estar toda la noche aquí hablando con el profesor Leiva pero entendemos que hay tiempos también y de verdad le agradecemos de verdad vamos a ir a los últimos minutos del programa tenemos un juego muy interactivo que la gente también lo conoce muy bien que es parte del after en cancha que son preguntas cortitas pero antes Gonzalo quería hacerle la última relacionada a algo que usted había dicho así que dale bueno en particular Cristian nos dejaste bastante medidos con el tema de la historia con Campos si es que nos podrías contar ahí esa anécdota si es que se pueden saber ahí de algunos detallitos Campito maravilloso yo lo quiero mucho a él a la familia porque se fue a probar a la U su padre es del campo es del campo campo me regaló una correa todavía la tengo una correa de cuero vaca el papá y se fue a probar Campito y claro y a mí me gustaba jugábamos con pelotas del 4 pelotas chiquititas en la sub 11 creo que fue sí sub 11 y Campito se pone en el arco y claro terminó la práctica y claro yo todavía estoy vigente con mi zurdita todavía le pego en ese tiempo le pegaba bien y claro uno se lucía con los jugadores mirándote y le pegaba yo al arquero gol allá gol y justo llega Campo y Campo no le podía hacer goles le tiraba y los chiquillos aplaudiendo haciéndole barra a Campo y yo dije no puede ser y le meto un pencazo fuerte le pedí un balazo y Campo agarra en la mano y al final y claro le hice una fisura en la mano a Campito no no quería así él siempre se recuerda y esa etapa fue muy buena hasta el día de hoy bueno mantengo también comunicación con él y hoy día lo que le está pasando se lo merece porque tuvo un inicio siempre fue un muy buen arquero con muy buenas condiciones y se ha ganado su espacio y su lugar joven todavía Campito categoría 99 entonces que hoy día tenga el arco de la U en su poder es bueno para él y para uno que lo conoce de todo el esfuerzo que ha hecho y hoy día verlo un hombre uno los conoce niños hoy día son hombres y jugadores que realmente son ejemplos son ejemplos por todo lo que vivió jugadores de me giras de estar 10 años 9 años me acuerdo de ser todo hizo todas las las cadetes son los emblemas que nacen en los clubes y que pueden hablar de la historia y que yo lo escuché no sé si ayer o hoy día una declaración que él hizo como valorizando al jugador de casa porque él es un jugador de casa y pasó por toda distancia entonces puede contarlo como experiencia y hoy día que se reafirmen en el arco de la U bueno para él y para lo que lo vimos de pequeño nos llena de orgullo no tiene rencor campitos no tiene rencor campitos no bueno todo lo que nos hizo ganar después todo lo que todo lo que nos hizo dar siempre y un chico maravilloso pero maravilloso porque era un chico de campo de allá de la isla de Maestro de esos lados de una personalidad primero primero muy es otro hoy día hoy día es otro tiene una personalidad era calladito muy como un chico de campo que después se fue y lo mismo yo yo soy de aquí de Puyalli el campo por si acaso tampoco era igual ahora no me pueden parar de hablar no puedo parar de hablar Cristian bueno lo decía recién Gonzalo de verdad los jugadores que tú tuviste en esa selección sub-17 hoy están dando sus primeros frutos y que nos da ilusión a muchos de lo que puedan ser más adelante pensando no tan solo en sus clubes sino en el fútbol chileno Vicente Pizarro el mismo Alexander Oroz que después lo tuviste también en Iquique hoy en Colo-Colo me imagino un gran proyecto también muy buen jugador dando todos sus primeros frutos así que primero desearle toda la fortuna a ellos que tuvieron un gran mentor como Cristian Leiva así que de verdad muy muy agradecido y vamos a la sección vamos a la sección que la gente la está pidiendo y muchos saludos también que luego te iremos comentando partes tú Gonzalo te parece vamos con la sección son 10 preguntitas cortitas se llama ping pong son respuestas cortas lo primero que se venga a la mente bueno si quieres reflexionar en alguna démosle nomás pero el honor también al tiempo de Cristian así que dale nomás Gonzalo partimos Cristian la pregunta la primera el mejor jugador que hayas dirigido Joan Cruz buenísimo voy yo comida o lugar que más te gustó en tu paso por Iquique buenísimo esta esta más picante Cristian algún equipo del fútbol chileno al que al que no querías soy profesional ya no no descarta ninguno voy a agregar un bonus ¿pudiste nuevamente hablar o darle una reflexión a ese encontrón que tuviste con Dudamel en cancha en el estadio nacional ¿qué pasó finalmente ahí? porque se vieron algunas cámaras pero cuéntanos tú tu primera versión ¿cómo lo tomas? o que nos cuente un poquito ¿cómo fue? no bien yo acostumbro y no solamente con él tuve un encontrón tuve una vez un encontrón con Aymar también me pasó algo parecido yo suelo no hablar a los rivales no decirle nada al rival sí soy bueno para para leonar a mis jugadores o menos tratar de darle ciertas instrucciones y estar permanente y claro y ese día con con el profe Dudamel claro él se metió con un jugador nuestro y claro yo le dije no te metas no te metas con los rivales entonces ahí si sobrepasaste Leyva y todo pero todo al final todo quedó ahí en una palmada terminando el partido yo trato de vivirlo yo así vivo los partidos no puedo hacer de otra forma lo vivo así muy intenso entonces bueno después terminó el partido y todo quedó ahí pero fue pasa a ser una anécdota Cristian vamos con la con la siguiente alguna cábala o amuleto para para los partidos no no trato de 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 ir siempre bueno de bien vestido porque amerita la profesión amerita eso por eso por eso me he visto trato de ir a los partidos de verme bien porque creo que que es un evento de tu trabajo y tu trabajo y al trabajo hay que ir bien vestido Cristian es un anhelo dirigir a la U los caminos yo bueno en varias entrevistas yo lo he dicho y los caminos se van a juntar como se han juntado porque imagínate yo me inicié ahí me formaron yo siempre digo a mí me formaron como profesional y como persona ¿por qué? porque pude estudiar yo te dije yo vengo de Puyalli un pueblo acá muy rural y ellos de aquí me fui a Santiago yo entonces tuve cinco años de mi vida en la primera etapa ahí donde pude formar como jugador como persona y después bueno como que yo decía me fui de la U a préstamo y no volví nunca más y a los diez años después volví de nuevo y volví como entrenador donde hice la carrera esta nueve diez once dieciséis y sparring y seguramente los caminos se van a cruzar en algún momento nuevamente perfecto Cristian continuando con la ronda del timpón ahora que he estado en la polémica lo de Tobar y el VAR para ti VAR sí o VAR no VAR sí listo ¿qué tipo de defensor preferido Cristian? ¿el defensor preferido un nombre? sí puede ser claro en el fútbol chileno incluso para hacerlo más cortito no y hay a mí me Daniel la dupla de Daniel Gutiérrez y Dani González fue una dupla una dupla del futuro porque un zurdo y un derecho con muy buena cualidad de los dos agresivos para marcar y técnicamente muy bien preparado ahí tiene dos centrales para el futuro buenísimo y Cristian ¿el entrenador favorito del fútbol chileno? varios 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 me gusta mucho Jaime la naturalidad de él yo lo conozco él como persona una persona pero un flaco es maravilloso lo tuvimos acá eso es el flaco el flaco es lo mismo que uno si al final tampoco uno puede mostrar una cara que no es porque somos así entonces el flaco me gusta mucho lo que hace y bueno en general el entrenador chileno muestra una cara pero a veces carecemos de oportunidades o de vitrina la tabla de la primera rueda teníamos seis entrenadores nacionales en las primeras ubicaciones no es que uno discuta al entrenador extranjero pero bueno las oportunidades a veces cuesta lo que ha hecho el profe Gustavo por ejemplo en Cobresal muy poco mencionado siempre y él le ha podido dar una idea una forma uno sabe lo que fue a los equipos del profe Gustavo y ha conseguido ha tenido buenos malos y resultados pero bueno uno sabe lo que es el profe yo lo tuve él como entrenador también en la serena y todo lo que se ha lo que ha permanecido en el tiempo yo lo tuve en el año 2000 en el año 99 imagínate han pasado mucho tiempo y él sigue vigente y eso también es una característica importante en él y como entrenador nacional creo que hay que destacarlo vamos a la penúltima Cristian el momento más difícil que te ha tocado como entrenador y jugador puede ser quizá una puede elegir una pero el momento más difícil podríamos decir en toda tu carrera si la lesión primero como jugador yo sufrí lesiones muy joven y a los 17 años me rompí el cruzado entonces estaba en la U de Chile y ahí por eso te digo la U un año me sostuvo sin jugar me dio pensión y todo a los 17 años me aguantó un año recuperándome y y eso fue un momento muy duro porque yo pensé en dejar el año 93 en dejar de jugar por la lesión entonces eso fue muy duro y bueno como entrenador son son experiencias uno ha vivido de las buenas y de las malas pero pero he tenido más buenas que malas bueno Cristian la última por mi parte ¿deporte favorito después del fútbol? pero por favor ni pregunte eso estoy cándica hoy día estoy 12 yo creo 12 pero ahí estoy lo vimos lo vimos ahí muy bien en una historia hoy muy bien hoy día bueno es algo que que es mi es mi debilidad porque soy capaz de levantarme a las 5 de la mañana estar cero grados y estar a las 8 de la mañana pegando el primer palo después de haber manejado dos horas ir a Santo Domingo o ir aquí a Santiago jugar o estar en Papudo con acá afortunadamente tenemos una para mí la mejor cancha de Chile que es Papudo una cancha preciosa pero hermosa hoy día estaba hoy día fui a jugar y estaba hermosísima la cancha está muy linda muy bien cuidada el club el club es maravilloso el club de Papudo muy lindo muy linda gente su presidente la persona que administra la gente que es uno de los pocos clubes que tiene abierto a la comunidad entonces bueno hoy día me mueve mucho el gol estoy jugando harto estoy entrenando harto practico mucho y estoy jugando bien no sé si al nivel pero estoy bien estoy bien mi Hannigan 2 también si no hubiera sido fútbol hubiera sido eso no lo admiro bueno lo fui a ver a jugar con Iman acá nosotros teníamos primero a Guillermo Encina Guillermo Encina de acá yo he jugado con ellos con él con sus primos sus hermanos los Encinas son todos profesionales todos buenos y le pegan con una facilidad le dicen entonces yo los invitaba a ellos a jugar a la pelota porque dije acá me bailan ustedes no voy a bailar yo pero son gente en Papuda hay muy buena gente del golf hay chicos hoy día que son jóvenes que son están Javier Encina hoy día un niño de acá de Papuda también que está muy bien ganó el abierto de Papuda que se jugó ahora hace poco pero jóvenes que son de la comuna acá nosotros estamos haciendo un trabajo hoy día con la comuna de Papudo con la alcaldesa señora Claudia Dasme que se ella se está muy interiorizada lo que está pasando y bueno vamos a hacer talleres yo aquí en el centro deportivo que yo tengo tengo espacio para esas cosas y lo estamos haciendo junto a la comunidad bueno y yo siempre le digo disfrútenlo mientras dure disfrútenlo profesor de verdad le agradecemos el tiempo imagínense nos pasamos totalmente en la hora pero bueno nuestra gente de verdad lo está pero muy pero muy agradecido de verdad que la amabilidad se nos tuvo un tipo sincero un tipo que habla de fútbol que tratamos de que esta charla al menos aquí en After en Cancha y usted aquí lo pudo ver Cristian que sea bien futbolera que sea bien amena que el invitado se sienta cómodo y de aprender también porque acá nosotros estamos aprendiendo y hoy tuvimos una clase magistral de verdad pensé que en un momento que estaba en line up así que de verdad que tuvimos una gran clase con Cristian y la gente a mí me escribió cuando yo puse mi profe hable por favor del fútbol y dije ¿qué más voy a hablar si es donde más tiempo pasé donde más gente técnico tengo con amigos conocidos y es lo que estoy haciendo ahora la parte de la docencia entonces creo que también puedo entregar en mi experiencia yo cuento mi visión y una fortuna que uno tiene que haya pasado haya pasado por dirigir una sub 9 por dirigir escuela de fútbol yo dirigí escuela de fútbol tengo escuela de fútbol dirigí el fútbol de 9 de 10 de 11 de 16 años y a los profesionales y después todo lo que uno vivió entonces no me lo contó nadie lo viví entonces esas cosas hay que traspasarlas no hay que guardarte toda esta información que uno tiene hay que traspasarlas primero a los profesionales y hay que hay que contar lo que uno yo tuve 7 años sin hablar se nota parece ¿no? así es profesor bueno para no dejarlos de lado no sé esto toda la gente que nos escribió Pacho Dín el grande profe un crack saludos saludos la U fanática la U mire Nicolás Martín dice flaco es cierto que la U te quería solo por 5 partidos eres un grande T muchas gracias no sé si quieres contestar la pregunta Cristian pero bueno la dejamos ahí muebles para Yugi grandes flaquitos vos sabes todo lo que te queremos en López abrazo profe no sé si quieres contestar esa última pregunta al usuario que nos preguntó a cada rato así que como para terminar el programa no yo creo que no hay que ni comentar esas cosas perfecto de verdad muy agradecido por esta charla After En Cancha su casa de verdad para cuando quiera que me viera a conversar aquí una charlamena futbolera y espero que le haya gustado que es lo más importante excelente Rodrigo Gonzalo bueno agradecerte la invitación me sentí muy cómodo muy fue 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 lo que yo esperaba porque hablamos de de lo que realmente también le interesa a los jóvenes hay muchos jóvenes diría que yo yo principalmente mi Instagram lo uso para para eso para para los jóvenes los tengo acepto todavía estoy privado pero lo acepto mucha gente del fútbol y me preguntan profe ¿a dónde puedo probarme? profe ¿qué opina usted? yo le digo mande un video vea a ver dónde puede ir de dónde vive bueno vaya a probarse este lugar a veces uno se sorprende porque uno les contesta los mensajes entonces ¿qué te va a costar? ¿qué te va a costar? poder dar una ayuda a los jóvenes a los niños que también tienen una ilusión yo hoy día paso todos los días toda la semana perdón haciendo charla aquí en la provincia he ido a la lingua a Cabildo acá mismo en Papudo y estoy súper abierto para poder orientar a los jóvenes donde hoy día cuesta porque cuesta que alguien te pueda orientar sabemos cómo es nuestra cultura hoy día la cultura del chileno es tirarte para abajo y no dar oportunidades a la gente que a lo mejor necesita una oportunidad a los jóvenes que necesitan oportunidad y bueno por eso tantas pruebas y tantas cosas es bueno tenerlo para que los clubes también le den oportunidad a los jóvenes muchas gracias de verdad Cristian un fuerte abrazo que cumplan todos los proyectos y por qué no verlo nuevamente ahí en el terreno de juego dirigiendo algún club así que pronto noticias una pista una pista para el cierre una pista para el cierre Cristian ya 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 me 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 lo voy a sorprender lo voy a sorprender perfecto Cristian vamos a estar atentos un fuerte abrazo de verdad saludos a todos y de verdad mucha suerte en todo lo que venga mucho éxito lo estaremos siguiendo Cristian Leyva como lo hacemos siempre en el cancha seguir a todos los equipos y al producto nacional así que de verdad muchas gracias Cristian y que estés muy bien éxito en todo Cristian ¿Qué pasa si tiene el camino yo? de la familia que realmente te imaginas y que te φan